Buenos días, ¿cómo están? Yo ni siquiera sé qué hora es porque hoy me despertaron los perros para darles de comer y me volví a dormir porque ya no podía más con mi vida, vean las cobijas como las tengo marcadas, se nota. Me acaba de despertar, un pedo domicilio que hice para comer, cuando me despertaran, y adivinen, lo único que me hacía falta para el desayuno no he estado, así que es lo único que falta en este video. Pero bueno, aquí vamos con un diario más. ¡Hola, bebés! ¡Salud, Rufy! Rufy, es que siempre, siempre buchón, ¿verdad? No puedes ver a Maggie aquí tranquilo porque tienes que venir a quitarle el lugar. En la normalidad de mi vida, yo me levanto, les doy de comer y después los saco a caminar. Bueno, me hago un batido verde y los saco a caminar. Pero hoy es día de baño, ¿verdad, Rufy? A bañarte porque hueles muy feo. Entonces, acompáñenme a bañarles. Pero, ¿qué pasa? Primero los voy a llevar a caminar por aquí yo para que no se orinden aquí. Como les había contado en videos anteriores, no he podido seguir haciendo mis diarios porque mi celular se llenó, pero no sé qué hice, pero ya tengo un montón de espacio y no se me ha vuelto a llenar, así que me aprovecharé. Y aquí estoy de vuelta con los diarios. Estoy muy feliz de estar de vuelta en México y probablemente la próxima semana les vaya a subir un resumen de todo lo que hice en Costa Rica, ahora en vacaciones, porque hice cosas muy lindas. Entonces, pronto me pondré eso. Bueno, empezaremos con mi batido verde. Que empezaremos con lo único que no es verde, que es la manzana. Una manzana de las pintaditas. Le pongo más o menos media manzana. Y se los juro que desde que hago esto en ayunas, en serio, me ha cambiado muchísimo como la digestión y la piel. Antes se me agrotaba mucho la espalda y desde que hago esto. Y también desde que dejé las proteínas animales, bueno, no las dejé, las bajé el nivel de consumo. Me ha cambiado muchísimo la piel. Esto es espinaca, que ya está un poco desmayada. Ahora le agrego unos tres pedacitos de apio. Y mandé a pedir pepino y fue lo único que no venía en el pedido. ¿Qué tal? Es lo único que me hace falta para el partido. Pero bueno, lo haremos sin pepino hoy. Le voy a poner unos cuchillos. Le voy a poner jengibre, que queda, uff, increíble. Medio vasito de jugo de naranja. Y ya está más listo. En serio, siempre, siempre que estemos todo listo, lo único que me hace falta es la tapa de la licuadora. Siempre la aprieto. Un vasito con agua antes del partido héroe. Y ya está listo para ir a caminar con los perros. ¡Listos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! No saben lo increíble que me quedó este batido, de verdad. Solo que sí le hizo falta un poquito el pepino. Así que bueno, ¡vamos a caminar, bebé! ¡Quieren estar muy bien caminando! Vamos a limpiar patitas. Comer galletas, Maggie. No te lo robes. Miren que empecé a seguir el perfil de un chico que da como tips de cómo entrenar a sus perros. Y le he hecho caso. Y Maggie, o sea, le he hecho caso y ha funcionado demasiado. No saben, antes Maggie se atacaba así como un loco cada vez que veía a un perro. Y ahora me hace demasiado caso y estoy demasiado orgullosa de ella. ¿Ves a Gordy? Estoy toda orgullosa. A veces le agarra ahí la locura, pero ya no como antes, que era con todos los perros. Apenas los veía así, a lo lejos, se volvía loco. Loco te volvía. Pero ya no, porque eres un perrito todo educado. ¿Verdad? Bueno, yo voy a sacar a caminar a los perros y bañarlos y etcétera, pero es que vean, uno aquí en México amanece. Así el día se ve, espérense, se ve como soleado y bonito. Y uno sale y está congelado, o sea, congelado. Entonces todavía no es hora para sacarlos mojados a caminar. Suelta, Rufi. Dame eso. ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡Toma! ¡Eso! Así que bueno, mejor voy a ir al gym. Pero ya hoy me toca lavarme el pelo. Entonces me voy a poner este aceite. Vi unos videos de que ponerse aceite en el cuerpo cabelludo una vez a la semana es súper bueno para el crecimiento y que hidrata el cuerpo cabelludo y no sé cuánto. Así que lo voy a intentar, a ver si es cierto. Hace tiempo que me pongo aceite en el pelo antes de lavármelo, no sé, una vez al mes o algo así, cuando me acuerdo. Pero esta chica, o sea, yo me lo ponía como en las puntas. Pero esta chica dice que lo mejor es ponérselo en el cuero cabelludo porque a veces no cuidamos nuestro cuero cabelludo. Así que bueno, vamos a ver cómo resulta esto. Lo que tengo en la botellita es aceite de ricino con aceite de almendra. Ya estoy lista para irme al gym, pero me voy a hacer un batido de frote con banana. Y cuando vuelva voy a hacer pinto para desayunar. No tienen idea lo que me pasó ayer, en serio, es que hay cosas que me pasan que yo digo de verdad, o sea, en serio, era necesario esto en mi vida. Ayer vuelvo al gimnasio y me pongo a hacer pasta en la noche para cenar. Y ya listo, termino, me quedo deliciosa, perfecto. Me la llevo como a una cosita que tengo para... No puedo prepararme el batido y hablar al mismo tiempo y pensar, o sea, son demasiadas cosas. Bueno, el asunto es que ayer me hago la pasta. Me hago la pasta, queda deliciosa, listo. Me la llevo en una cosita que tengo que es para llevar las cosas a la cama. Lo pongo en la cama y Rufi se empieza a sacudir así y entonces se empieza como a mover la copa que llevaba con agua. Entonces yo por salvar toda la cosa, se me cayó la copa. Adivinen, ¿dónde cayó la copa? Adentro del plato de pasta. Toda la copa con agua, adentro del plato de pasta. ¡Ay, Dios! Yo no, o sea, no. Ni siquiera me enojé porque en series de este tipo de cosas me pasan todo el tiempo, entonces ya me acostumbré. Pero bueno, me quité el agua, lo volví a poner en una ollita, lo calenté y me lo comí. La verdad, sabía muy rico. O sea, pensé que le iba a quitar todo el sabor, pero no. Me han pasado tantas cosas esta semana, no tienen ni idea. Me voy para el gimnasio perros, ahorita vengo. Bye, bye. Bueno, ahora sí voy volviendo del gimnasio y cancelada la idea de bañar a los enanos y sacarlos a caminar porque está haciendo tanto sol, o sea, es que yo no puedo yo entender esto. Hace demasiado sol y hace demasiado frío, entonces si los baños los saco a caminar, básicamente se me van a congelar. Y no creo que sea una buena idea. Así que hagamos pinto, me baño y salimos a caminar, aunque sea. ¿Verdad, baby? Ya me bañé, ya terminé el pinto y voy a hacer unos honguitos. Pero quiero enseñarles algo, el mejor descubrimiento del 2021. Ignoren mi super look. Guardé hace un mes este culantro, cilantro, como ustedes le digan. Esperen, esto es la vaca. Hace un mes guardé esto y vean, está perfecto. Yo estoy demasiado en shock. Me enseñó mi novio a guardarlo así y ha sido increíble, dura demasiado. No se pone malo nunca. Solo vean esa perfección. Díganme que no se ve demasiado delicioso. Pausa, necesito que alguien me explique el tamaño de las hojas de espinaca en este lugar. Yo nunca había visto hojas de espinaca de este tamaño, de verdad. Pero bueno, tengo parado como todo el mes. ¿Están viendo esto? Es demasiada espinaca. Quiero enseñarles esta vacancia que me compré. Vean, es para guardar medio tomate. Y en serio, está perfecto. De verdad. Cosas estúpidas que me emociona demasiado comprar. Yo sé que no exagero cuando les digo que esto es perfección. Me quedó increíble. Son las dos y media de la tarde y yo acabo de terminar de desayunar. ¡Qué vergüenza! Aquí, yo no sé la altura, el todo. No me puedo levantar temprano. Siempre me levanto muy, muy cansada. Y, ¿vieron cómo me sangra la nariz? O sea, es una locura. Hasta hoy, llegué hace cinco días y hasta hoy ya no me está sangrando tanto, pero me duele muchísimo. La siento como súper inflamada por dentro y tengo medicamentos y toda la vaina, pero igual es como ondí por estar aquí. Entonces, ¿qué queda? Pero bueno, me propuse hacer un live en TikTok una vez a la semana. Vamos a ver si logro cumplirlo. Así que, me voy a listar mientras hago el live de TikTok. Y les cuento ahorita cómo me va. A ver qué tal. Se puso ahora sí súper frío. Entonces, dichosos los perros no se bañaron hoy. Bueno, ya terminé mi live de TikTok y según yo me iba a maquillar y me iba a peinar también, pero solo me hice como tipo un blower para que me quede bien para mañana. Que pensé que tenía programa, pero mañana no tengo programa. Mañana tengo el día libre. Entonces, mañana espero que haga un día bonito para bañar a los perros. Ok. Lavémosle los dientes a Rufito. Rufi, venga. Las patitas. Vente a lavar esos dientillos cochinos. Guácala. Eso no te molesta. No, no te vayas. ¿No te gusta, bebé? Ufa, Rufi. Esos dientes están guaca, guaca. Sigamos. Mira. Dientitos. Esas muelas cochinas. ¿Cómo te va, Rufi? ¿Vas bien? Un poquito más. Magui, te ganaste una galleta por acompañar a Rufito en su sufrimiento. Vamos, vamos, vamos por una cookie. Vamos por una cookie. Una para Rufito, que se cortó muy bien. Y una para más. Buenos días, perritos. Buenos días, Rufi. ¿Cómo están? Uy, qué rico. Hoy es el día número...